Hola, hoy te voy a enseñar a preparar este delicioso bistec de res entomatado super fácil, jugoso y saludable vamos a necesitar 500 gramos de bistec de res e iniciaremos cortando la carne en trozos después vamos a picar en trozos muy finitos un diente de ajo vamos a cortar media cebolla en tiras y cortaremos dos chiles jalapeños en medias lunas enseguida llevaremos a licuar un jitomate cocido junto con una cucharada de agua en una sartén al fuego agregaremos una cucharada de aceite de oliva ya que el aceite esté bien caliente vamos a agregar la carne y la dejaremos dorar un poquito cuando la carne esté medio dorada agregaremos el ajo junto con la cebolla y vamos a menear constantemente cuando la cebolla cambie de color agregaremos el chile jalapeño y seguiremos meneando cuando el chile cambie de color agregaremos el puré de tomate junto con media cucharadita de pimienta negra y sel al gusto después seguiremos meneando lo dejaremos cocinar por alrededor de 7 minutos ya pasaron los 7 minutos podemos ver que las verduras y la carne están cocidas el puré ya espesó así que vamos a retirar la sartén del fuego y listo a disfrutar de este delicioso y jugoso bistec entomatado les mando un gran abrazo y nos vemos en la próxima receta ¡Gracias! ¡Gracias!